Para la gente se viene un baile, se viene más baile, se viene más baile. Hoy se viene más baile, se viene inflación, se viene emisión, se viene... También veo que hay algo de acostumbramiento. La gente está acostumbrada a pasarla mal. Nosotros estamos acostumbrados. Hay algo también de autopreservación. O sea, esto no es peor porque nosotros nos cuidamos. Porque inconscientemente hay un instinto de supervivencia. Porque el que no tiene sobrevive. Es terrible que pase esto. Hay un acostumbramiento a estar mal en la Argentina. Y de verdad que es la autopreservación lo que nos salva. Hay un instinto. Es como esas 5 millones de personas en la calle para celebrar el campeonato del mundo. No pasó nada porque la gente se autopreservó. Milagro. Es un milagro. Pero es un milagro más grande que en la Argentina no pasen cosas más graves de las que pasan. Porque debería ser todavía peor. Es un milagro más grande que en la calle para celebrar el campeonato del 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 campeon